tu contacto directo con los éxitos. Agendanos, otoño dos mil veinte, WhatsApp, tres siete 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 setenta y tres treinta treinta, esquina corrientes. Bueno, eh. Estar alerta nomás. Eh, obviamente que después hace mención a eso, a cuidarse, a una nueva manera de vivir, dice, con barbijo hasta fin de año por lo menos, pero bueno, después le paso la nota, doctor. Eh, ayer en mi en mi barrio se alteró un poco la gente ahí, nos alteramos, incluido yo también, eh, en referencia a esta gente que había llegado de Avellaneda. ¿Qué medidas se han tomado a partir de ahora? Sí, nosotros, eh, cuando fue personal de salud, a ver, eh, este, los que nos habían indicado y avisado y hacer el control correspondiente, eh, nos encontramos que esta gente estaba incumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio, ya que habían más personas de las registradas dentro del domicilio. Estas personas estaban, por lo que refieren con sus primos, y minimizaron, eh, justamente este aislamiento donde decían, no, pero no pasa nada, eh, y realmente, eh, consideramos una falta, una falta grave, se informó a la policía, y, eh, obviamente, al juzgado, al, se le informó al, al, al juez, no bueno, eh, para iniciar la diligencia y todo lo que es la sanción por violación al, al aislamiento, delito contra la salud pública. Eh, cuando ingresa esta gente, que, eh, según refiere, ingresa por motivos de fuerza mayor, por enfermedad un familiar, eh, vienen de la zona de Avellaneda, y son personas que, según refieren, eh, obviamente, que son de esquina, según refieren. Nosotros vamos a ir recibiendo todas estas cuestiones, pero fundamentalmente el incumplimiento de, el aislamiento, eh, preventivo obligatorio, es algo grave, y es un delito contra la salud pública, y agradezco a todos, a todos los vecinos que han avisado y que han alertado, y al equipo de salud, y a la policía, no sé, pero al juzgado, que han, eh, actuado rápidamente. En este momento, se, se van a, se inician estas actuaciones correspondientes para que esta gente tenga la sanción correspondiente. Doctor, o sea que, eh, a estas dos personas que vinieron, se suman tres que fueron a visitarlos? Exactamente, y esas tres quedaron en también en aislamiento preventivo obligatorio. En el mismo, en el mismo lugar. Se lo asume, se le, exacto, se asume como que ellos también, eh, al tener contacto estrecho, se lo suma a la cuarentena. Hoy tenemos setenta, y eh, setenta personas en aislamiento preventivo, y, y se sumaron estas personas que, que también incumplieron en forma irresponsable, porque cuando ingresan a esquinas, se les hace firmar una declaración jurada, se les explica que no, que por catorce días deben guardar este aislamiento en un lugar alejado del, el grupo familiar, y la verdad que esta gente no entiendo, no entiendo porque, evidentemente, hay una, una cuestión de minimizar, de, de, de no dar importancia, o de no creer que estamos en una pandemia, y que estas cuestiones son, eh, pueden ser muy graves, y, si llegan a, a ser portadores asintomáticos del virus. Teniendo en cuenta que a Avellaneda, en los últimos días, eh, trascendieron noticias de que había contagios. Es así, es así, así que, la verdad que, me parece una falta grave, y, y también una falta de respeto a todo el pueblo de esquina, porque esto no, no puede ser. Claro. Eh, doctor, le pregunto, eh, quedaron en la, en el, me decían, en el mismo domicilio, pero no se les hace hisopado, ¿no? Eh, no porque no presentan síntomas. Ah, está bien. Y, eh, sabemos, digamos, eh, los contactos que tuvieron, o sea, que quedan en aislamiento todos, todos los contactos de, que, que esta gente tuvo. Y esa lista, y obviamente. Hay una lista previa de gente que pudo haber ingresado o no al domicilio en los días previos, porque los vecinos ni sabían que había gente alquilando ahí, por ejemplo. Primero, acá hay varios, hay una cadena de, de responsabilidades, o por lo menos, de, de errores. Eh, tienen que avisar cuando van a a, 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 alquilar a alguien que no es de esquina, eso debe, o sea, que hay un dueño de alquiler, o alguien que alquila, que debió haber avisado, eh, para, por lo menos, tomar todas las precauciones. Y segundo, obviamente, en este caso, esta gente tenía que haber cumplido, o sea, no, yo no entiendo, eh, digamos, eh, esto, firmás una declaración jurada y pensar que acá esto es una joda y no es así. Exacto. Y el, el ingreso, se puede saber por qué fue, porque si dicen que vivían en esquina, pero alquilaron, eh, no vivían, no eran de acá, evidentemente. Nosotros, ahora se están, se están estudiando todo lo, justamente esto, y todas estas medidas, porque, eh, en, en las, eh, lo que dicen para ingresar, eh, fueron por enfermedad un familiar, motivos, eh, personales, aparentemente un familiar, la madre, que esto yo voy a, después voy a transmitir bien los datos, estoy por ir eh, personalmente al lugar, para ver qué, qué de cierto hay con todo esto que esta gente indicó. Y bueno, si, si, si es cierto, bueno, obviamente, eh, se elevará a las autoridades correspondientes, y bueno, para determinar, si, si, obviamente, si es mentira, esto, se verá, qué se va a hacer con esto. Claro. A nivel de, ya, la, no me gusta esto, pero a nivel de, prácticamente de Chusmerío, sería un vecino, me mandó un audio que me dice, vinieron a visitar a la madre que estaba enferma, y es la madre la que los visita todos los días a ellos, dice, encapuchada. Primero, acá hay dos cuestiones, si la madre no está enferma, esta gente no tiene que estar acá, y ahí se verá la autoridad correspondiente, si consideran que, que tienen o deben estar en esquina o se tienen que volver a, a, de donde son. Así, yo tampoco no me gusta tomar una conclusión o decir algo, pero es lo que yo pienso. Si se mintió, se falseó en los datos, por alguna manera, y realmente se comprueba que esto no es así, yo creo que, que es una cadena de errores tras otra, y creo que, eh, se tendrían que ir, pero bueno, esta es una opinión personal. Sí, obviamente. Doctor, ¿hay prevista alguna próxima reunión en, en, o en las próximas horas por este tema en el comité, o por otros que puedan ir surgiendo? Sí, nosotros estamos en contacto permanente, se están ajustando muchísimo los controles, mucho más los controles a camioneros, el control de la cabina, de quién ingresa, el control del intercambio también se está controlando, teniendo en cuenta que, eh, obviamente, eh, nuestra, nuestro mayor atención tenemos que prestar a, a aquellos camioneros que vienen de afuera de la provincia, y también se va a hacer con mayor hincapié, el control a nuestros camioneros que viven en la esquina, y que también deben guardar el aislamiento. Yo sé que muchos son responsables y están haciendo las cosas como deben hacer, pero bueno, acá pedimos también responsabilidad de todos los camioneros que salen de esquina a hacer su trabajo al volver de no tener contacto con la población. Y por supuesto, a los comerciantes que hacen el intercambio con los camiones que vienen de afuera de la provincia para comprar productos, abastecerse, todas las medidas de bioseguridad, les pedimos irresponsabilidad también con esto. Muy bien. Doctor, a estar atentos el lunes, a ver qué dice el gobernador con este pase a una nueva fase ya de distanciamiento social, una nueva vida, decía recién el doctor Cámara, así que vamos a estar atentos el lunes, a ver qué pasa con esto. Totalmente, y pido sobre todo a la, a toda la población, ahora que es fin de semana, y bueno, se va a ver el tema de la reunión con amigos o familia, que discreción y responsabilidad con eso, cumplir con el distanciamiento, y fundamentalmente avisar si van a realizar este tipo de reuniones para que uno pueda realizar los controles. Recordando que, que obviamente una de las normas de este encuentro entre familiares y amigos es dar aviso, porque aquel que no avisa está bien cumpliendo también con la normativa vigente. Un abrazo doctor, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.